Debemos ser ciudadanos y ciudadanas y ejemplar a las escuelas, como lo es nuestro distinguido alcalde, quien es un ejemplo a seguir ya que ha demostrado tenacidad para gobernar nuestro país como presidente y ahora al frente de la municipalidad capitalina. Y así como él ha sabido enfrentar la adversidad, queremos nosotros también enfrentar con valentía todos los obstáculos que nos presenten con el objeto de dejarles a nuestros hijos un legado de bienestar y seguridad. Muchas gracias. En los jóvenes hay un anhelo de ser líder, pero el liderazgo es algo intrínseco de la persona, quiere decir algo interno de la persona, porque todos tenemos gente a nuestro alrededor que nos está observando, que mira cómo nos vestimos y nos imita, y nosotros ni cuenta nos damos, que mira cómo hablamos y nos imita, y ni siquiera nosotros nos damos cuenta, que mira cómo trabajamos. Entonces es importante cómo vestimos, cómo actuamos, cómo nos desempeñamos, cómo hacemos ejercicio, deporte, estudios. El líder no es el que más sabe o el que más puede. El líder es el que más comparte lo que sabe y lo que puede. Ese es el que llega a ser líder. Y así es como lo tenemos que hacer, mis amigas y amigos. Y por ello es que nosotros nos hemos esmerado en este momento, porque es quizás el acto más importante para nosotros desde la municipalidad. Decirles, ahorita hemos fabricado 350 héroes que van a ir más allá del deber, que van a hacer las cosas con pasión y que no van a desperdiciar un minuto de su tiempo. Muchas gracias. 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 Gracias.